y sean bienvenidos al siguiente episodio de racing evil revelation 2 vamos como siempre me gusta a mí trabajar el juego por orden sí es lo mejor no me no me convendría ir para allá sino primero este que está más cerca aparentemente todo bien no hay nada simplemente esta botellita por último la tela que lo voy a obviar porque porque sí no me hace falta vi hay personajes que esperan más allá si claro esto delante tienen bombo yo lo voy a matar sí o sí primero y por último este también lo tienen la misma parte un chatubia te pasaste te pasaste de desgraciado vamos a ver primero este chatubia como te gusta cubrirte no bueno el otro lo tiene en la que este lo tiene acá en la pierna izquierda y este acá bien este lo tiene en la cabeza prefiero matarlo ahorita antes que me salga despuesa córre de puta madre qué tal velocidad este bot este aún es maratonista me tocó un puto más maratonista y este otro este también no tiene en la cabeza quedó ahí tenía que matarlo ahorita porque no me conviene en el peor momento estos tipos a alguna reunión para atacarme cuando están juntos o sea me van a atacar en mancha ni siquiera me van a atacar uno por uno esa es la huevada no me gustaría que me estén atacando todos al mismo tiempo porque ahí sí que estaría un poco jodido bien jodido cuidado apaga tu linterna vamos a matarle a este acá primero manchamos la ruta que toma este tipo bien más o menos sí trabaja en una misma línea ahora sí sin que se dé cuenta la cagué cagado bien ese tipo es un maratonista ve no te digo este estos dos este lo tiene acá en la pierna puncha tu vida por último tengo que lidiar con este acá no quería hacerlo no ya lo maté a ese no mató al otro ya este lo tiene en la pierna qué pinche o sea que la bomba esa no le hace nada Es un poco complicado matar a esos tipos Pero lo que pone más picante al juego Es que estos tipos Corren Me agrada eso de que corran Esta y esta puerta A ver Ahora no solamente me pide una llave Sino más bien una tarjeta también Parece que este ha sido un sitio de sacrificios Por último a ver que hay por acá Tiene doble candado Justo estaba por aquí este Esto es de estuche de munición para Magnum Bien Ya no hay nada que hacer por aquí Sabemos que necesitamos una tarjeta aquí Una puerta más Son tres puertas ya Dos puertas que necesitan una llave emblema Y esa ahí que necesita una tarjeta nivel 1 Lo hice En todo caso No No puede ser Otro Misión de pistola Este lo tiene en la cabeza Este lo tiene en la cabeza Y aún así no le puedo dar Se complica porque ¿Por aquí qué hay? ¿Podría haber acá uno de los invisibles? No Cuando quiero más munición me aparece eso Un mapita Y último Informe sobre el virus Uroboros El virus Uroboros Echa sus raíces En material orgánico No te imagines Sino que realmente se ha hecho Uroboros Acá necesitamos una tarjeta de nivel 2 Nivel tipo 2 Bien Más de esto Diario del investigador A partir de hoy empezamos a investigar Sobre los efectos del virus Uroboros Ey tío Estamos oscuro ¿Y tú? No se te ocurre prender Bien Tenemos la tarjeta de nivel 1 Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Esta acá es una bonita escalera Registro del depósito de espécimen Este es un trabajo para Barry Munición del franco ¿Llamé emblema? O sea Serían 3 puertas Con llave emblema 3 Maldita llave emblema Ve Cae por ahí abajo Por último Solamente queda correr 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 y correr Correr y correr Vámonos al nivel 1 ¿Qué chicha fue eso? Ven ¿Eh? La chucha Tenían que aparecer estos desgraciados Vamos a ver Vamos a ver dónde está Vamos a ver dónde está Desgraciado ¿Cómo te puedes ir por ahí? Se está cercando O sea que agarramos la tarjeta Y ya no comienzan a aparecer estas cosas Y me parece bien Vamos primero con Natalia Primero que la asesinen a Natalia Oh Mira Mira hay uno ¿Para qué te digo? Que no Pero son 2 Por acá Por aquí Aparentemente no hay nada Más que esta bendita nota Nota del investigador La seguridad de la planta Del cultivo Ha establecido un nivel 2 Solamente había una bendita nota Este lo tiene en la cabeza Primero le disparamos a este acá Mucha tu vida Me hace gastar bastante bala El otro lo tiene en la pierna No me interesa mucho eso Ah El otro está por adentro Mejor voy con ella Bien Voy a abrir estas cosas primero Las chuchis Ni cabro ese de ahí Porque ya sé ¿Qué es lo que hay adentro? La bonita llave emblema Capaz de abrirse Esa puerta Capaz de abrirse Ahora sí podemos salir O sea que aparecen más de esos tipos Se está desgando Bien Voy mejor por acá Porque acá había una puerta Que está Es la que está más cerca Con la llave emblema La que vamos a usar Estaba por acá Estaba por acá Y el maldito de barrio Y el maldito de barrio No prende la linterna Bien ¿Dónde es esto? Ah Hemos regresado Claro Era esa puerta que necesitaba Bien Solamente es una puerta Para cortar camino Para no estar dando mucha vuelta Ya Por lo tanto Solo quedaría nada más Una puerta Que hace uso De la llave emblema Sería por acá Sí, claro Ya no habría que usar Ah, pero sí La llave emblema Prende la linterna ¿Eh? Pero comenzó a brillar algo Completo Ah, no Tela Tela por demás Río de una hoja Diario del jefe La central de investigación Dos Hoy ha venido Stuart Y nos ha traído la muestra Que estamos esperando Interesante ¿Ah? ¿Qué podría haber acá? Sí Acá era Completo Podríamos botar Químico loroso ¿O no? Ah, este boom Tiene bastante espacio Si tiene mucho espacio Este tipo Vamos a darle algunas cosas Por ejemplo esto Ahora sí ¿Estamos de acuerdo Con el espacio? Sí Vamos a ver ¿Qué hay por acá? Ah Maldición ¿Por qué es que aún tengo La llave emblema? No entiendo Esto lo termino dando a él Tarjeta Nivel 2 Por último Por último Bueno Eh Vamos a recargar Todo lo posible Por si se aparece algo Por si se aparece algo Qué pendejo Algo me decía Que iba a pasar Algo malo Justo cae de ahí No se va a aparecer Más cosas Nomás No se podemos ahorrar tiempo Mira, mira, mira Ahí hay algo Ahí hay algo abajo Mira Parece como un monstruo Ahora ¿Qué tenemos esto? Debes de estar muy cansada Natalia ¿Descansamos? Estoy bien Barry Pero gracias No, ahí no me da gracias Vamos a ver Molotov Nos están dando Muchas botellas Creo Bomba trampa Si Esta acá podría ser No me gusta esto Muchas botellas Me han dado Vamos con Natalia Porque ella es la que ve Más allá de lo evidente Guardando contenido ¿Qué es esto? Un molodov Espera Que bien Que bien Más de estos tipos Ya me la sé Esta Ya me la sé Esta Bajo la palanca Y seguro que alguien Me va a venir a atacar No, no, no Ya me la sé Ya El problema es que No sé quién va a venir Munición de asalto Francamente Me están dando Mucha munición Torniquete No A ver lo que habría Por acá Simplemente rubí No hay nada más Creo Bueno Este lo tiene En la pierna derecha Pierna derecha Y este otro acá Pierna izquierda Me corro un poquito Por último Pierna derecha La corro como para que no me vea Bien Este acá es de los correlones ¿Dónde está el correlón? Por aquí vi algo Parecía munición eso Mira la munición Bien No creo que No creo que aparezca algo Malo, malo, malo No creo Voy a esperar que abra esto Bien 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 Se murió ese ahí ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Disparas No, a la izquierda Ah, desgraciado Son dos Vamos para el molotov Ahí, ahí, ahí Quiero ver dónde está ese tipo Se está acercando Muy bien Cerrando todas las puertas Los ascensores permanecerán desactivos Vamos mejor por acá Controle la amenaza Bien Mira, mira Uno más Uno más Este lo tiene en la cabeza Por último ¡Uf! Puta madre Me apareció esa huevada Los ascensores permanecerán desactivados Hasta que se controle la amenaza Bomba casera, creo Una por ahí ¡Uf! Justo ¡Uf! ¡No, no, no, no! Fue muy por arriba Se sube también el desgraciado este Bien Sabe cubrirse encima Sabe cubrirse bien Cuidado que me quiere atrapar ¿Ve? Quiere venir con todo Pero no le va a dar su gusto Mejor me bajo por acá Está por allá Activando procedimientos de cuarentena Cerrando todas las puertas Los ascensores permanecerán desactivados Hasta que se controle la amenaza ¡Correte, córrete! Voy a tener cuidado con este tipo Creo que voy a meterle uno más Creo que este tipo Vamos a subir por aquí Ya le falta poco ya ¿Ve? Le falta uno Amenaza eliminada Abriendo todas las puertas ¡Uf! Y a la hora Qué bendita mente Que se abre esto Casi me dejó Con poca munición No mucha Esto sin duda nos lleva Mucho más abajo Y es algo que me pone a pensar ¿Cuánto más abajo tendríamos que llevar? ¿La conoces? No me gusta Bueno Quiero ir con Natalia Para ver si hay alguna cosita por ahí Misión de pistola Esto vendría a ser como una cueva Viene a ser como una bendita cueva ¿Cómo que verdad o mentira? ¿Cómo que verdad o mentira? Solo yo soy de verdad Lo falsa Mira, mira, mira Hay algo por acá Solo yo soy de verdad Eres falsa Natalia ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Loti! ¿Qué le has hecho? ¡Loti es mi amiga! Parece que han hecho algo con su amiga de Natalia Lo han estampado como una obra de arte aquí ¡Odio a Natalia! He sobrevivido Mi salvación no ha sido la muerte Es culpa mía Cuando apreté el gatillo En ese instante La idea La sola idea de desvanecerme en este mundo Bueno, habla de Alex Wesker Cuando se metió un balazo en la cabeza Pero lógicamente, como les digo No murió ahí, ¿no? Es tus recuerdos ¡Falsa! ¿Cómo que falsa? ¿Ven? Hay muchas cosas por acá ¡Verdad o mentira! ¡Verdad o mentira! Inclusive puedo editar las armas Dan un poquito más de gozas Por último Un ladrío más Por último ir para allá ¡Uuuh! El cuerpo de Natalia Así que Nos vamos a ver al próximo capítulo Parece como una grabación eso, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Verdad o mentira! 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 ¡Verdad o mentira!